¡Hola! Hoy les quiero compartir, lo voy a comer fuera de casa y me voy a comer un sándwich de crema de cacahuate con mermelada de frambuesa. Es un panecito de los integrales de 45 calorías, que están muy ricos. Bueno, no saben tan ricos como los otros, pero están bien. Y mi fruta, llevo naranja picada con chilito, con tajín. Es un café. No, no es café, es chai latte con leche light. Bueno, esto es lo que voy a desayunar para el camino y ya les contaré lo que voy a comer por el resto del día. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a tener un día libre! Pues vamos a comer estas hamburguesas en el carro. Son de este lugar que se llama In-N-Out y nos vamos a comer pues estas hamburguesitas con papas. Y bueno, entonces la voy a comer y al ratito, en caso de que vuelva a comer algo, pues se los muestro. ¡Bye! Y pues ya, es más tardecito y me voy a tomar un refresher de lima, creo. Está mejor el de frambuesa, pero bueno, este no está tan mal. Bueno, esto es lo que me voy a tomar. Y lo voy a acompañar con un postrecito que es un biscotti. La primera vez que lo voy a probar. Y pues esto, no sé si va a ser mi cena o qué. Si ya no regreso, pues fue todo por hoy. Si no, los vemos el ratito. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!